hola que tal amigos y amigas del canal venga que os traigo que os traigo otra cosita que os traigo hoy os traigo esto bueno hoy os enseño un poco venga ahora después de la de la intro os lo enseño ya comenzamos venga que lo saco venga a la de una a la de dos y a la de tres aquí está que es esto bueno esto se llama shiwami smart air purifier 4 compact joder qué nombre más largo coño pues esto pues como dice su nombre es un purificador de shiwami de pues compacto y bueno se puede como pone aquí se puede manejar con google o con alexa reducción de sonido de ruido vamos sólo 20 decibelios y motor no sé qué energía energy efficiency efficiency venga que más tenemos aquí tres estados de filtración filtración primaria alta eficiencia alta eficiencia y alta calidad con calvo carbón me voy a sacar la zapatilla la boca con el filtro de carbono y qué más tenemos por aquí a ver si nos pone aquí algo en español o algo bueno si salón elimina la caspa la caspa de las mascotas filtra el polvo y el polen que más tenemos habitación de los niños aplicar aplicación de confort inteligente función de bloqueo infantil oficina exquisito pero potente control de calidad del aire y que más tenemos y dormitorio 20 decibelios bajo nivel de ruido luz de pantalla ajustable bueno pues tenemos aquí pues esto un purificador de aire que vamos más o menos a ver esto no es para una casa de 70 80 90 metros no tendría que poner dos o tres o cuatro estos son me imagino pues para bueno para habitaciones de sobre 10 12 metros por ahí andará la cosa estos que son más pequeños luego hay otros que son más grandes que también tengo por ahí uno no sé si se ve en la pantalla por ahí estará por ahí detrás que se ya son más grandes y bueno ese para habitaciones y salones y cosas de esas pues bueno mejor a ver vamos a abrirlo y a ver lo que nos a ver lo que nos trae esto aquí tenemos el libro del manual de instrucciones tratar manual de usuario bueno aquí nos explicará un poco todo el tema de poder conectarlo a internet para poder ver no sé lo que es cada cada botoncito no creo que no creo que sea muy complicado hay que estudiar aquí un máster para esto bueno sacamos sacamos mira que bien ha salido y ha salido casi entero y aquí en el fondo el cargador es grande y ya ya no hay nada más más que un corcho por ahí y ya nada más quitamos este vamos a ver lo que lleva lleva es una pantalla me imagino que es un display luego lleva aquí a ver lleva aquí una puertecita aquí detrás que no sé si esto se aprila me imagino que sí y como una escoba o algo será para para limpiar el filtro a ver esto es el el transformador como veis trazo transformador poco la verdad que grande y vamos a mirar las instrucciones un momentito a ver manuales en la 28 60 en español bueno tendré que ir a por las gafas de leer instrucciones porque no veo nada bueno voy a mirar a ver cómo se abre para el tema de del filtro y y a ver qué es lo que lleva bueno antes de enchufarlo digo esta puertecita que os he dicho no es que estaba mirando y es un son sensores para pues para ver cómo está el aire y todo esa historia estos son sensores y el filtro se quita de aquí en la parte de abajo giras esto y ya sale el filtro para poder cambiarlo por otro que no sé cuánto durará pues ahora ya lo metemos cerramos y ya está el filtro bueno ahora sí que vamos a enchufarlo lo voy a configurar y me imagino que hay que configurarlo con la aplicación del móvil y toda la historia vamos allá venga va que ya lo hemos hecho enchufado lo voy a hacer con vosotros a ver aquí le quitamos la pegatinta está y como veis nos salen con esta rayita también ponía por el que era un detector que era un detector de algo sin gafas sin gafas de leer instrucciones indicador de la calidad de la valencia es el indicador de la calidad del aire o sea que si está en verde pues es buena si está en naranja regulín y en rojo pues mal esto es para ajustar el brillo de pantalla pues lo queremos quitar poner en modo noche por si lo para que sea más silencioso aquí cambiamos modo noche automático la es automático el modo noche pues para que sea más silencioso no se oiga tanto y luego el corazoncito es como un modo manual no se puede configurar y guardar el área de cobertura en la aplicación para eso desde la aplicación se puede manejar entonces está bueno y este es el de encender bien aquí y este es el de encender y apagar y no tiene ya más misterio entonces ahora vamos a ver con la aplicación como como se maneja bueno antes de poner la aplicación en el móvil os había dicho antes que esta puertecita que eran unos sensores tal bueno pues esta puertecita se quita más o menos cada medio año y con un secador de pelo limpiamos dijéramos porque este es el sensor de partículas entonces limpiamos la mierdecilla que haya ahí y aquí también te recomienda con un bastoncillo de estos de los oídos seco darle para terminar de limpiar lo que sea vamos pone aquí que cada medio año por ahí se hace eso venga ya la vamos ya con la vamos a poner ya la aplicación va pues ya estamos con la aplicación bueno es la aplicación de si yo a mí vale entonces nos pone ahora aquí que la cadilla de la calidad del aire es buena bueno entonces aquí le podemos dar para pagar para el automático modo noche ahora se pone el modo noche o el manual le damos aquí y se pone el manual veis ahora empieza sale como más fuerte luego puedes ajustarle aquí la velocidad quieres que salga menos más es como más bueno que lo pones un poco a tu gusto no ves aquí te pone la cobertura así a esta velocidad son hasta 27 metros cuadrados si le pones menos 16 metros cuadrados así pues por ejemplo el mínimo son tres metros cuadrados esperamos lo pones aquí y ya es como como muchos metros cuadrados ya entre 16 y 27 eso en el manual en el modo noche no te pone nada bueno sigamos aquí en filtro nos pone el tanto por ciento del filtro de lo que nos queda el horario pues aquí podemos configurar mi imagen aquí no hay nada todavía le damos a más podemos programar una hora que se ponga que comience que termine bueno y aquí tenemos también lo que son las automáticamente automatizaciones que podemos crear escenas y tal en un principio es una aplicación pues eso sencillita y nos permite pues manejar el aparato desde el móvil y poco más a ver qué tenemos más por aquí luego para conectarlo bueno pues para conectarlo con alexa o con google pues bueno seguimos las instrucciones que hay que hacer siempre para conectar un aparato de estos y ya lo tendríamos tenemos también lo del bloqueo infantil bueno aquí tenemos el aparatito podemos editar bueno le podemos poner el nombre controles manuales bueno a ver qué tenemos aquí más agrupación de luces agrupación de cortinas bueno esto es por si tenemos a ver que se ve ahí el aro es por si tenemos aquí pues eso tenemos más cosas de de suami qué más tenemos por aquí bueno aquí para poner el nombre habitación tal cual a ver y bueno como veis la aplicación es la aplicación es sencillita no tiene tampoco mucha cosa más si bueno luego podemos hacer cosas podemos programarle hacer historias pero vamos yo todo eso no no lo suelo utilizar vamos alguna vez y que lo pongo para programar algo que se encienda una hora se apague pero ya lo demás no no me a ver eso ya si eres muy friki tienes quieres tener todo muy bien conectado y tal bueno pues pierdes tiempo y lo conectas y ya está y bueno pues con esto ya me parece que ya acabamos hoy la el unboxing y un poco la review de este aparato que ya como veis no tiene mucha complicación como como os dije y entonces como veis para en el modo alto sirve para hasta 27 metros de metros cuadrados de habitación y ya en los modos más bajos pues 12 hasta hasta 5 metros cuadrados ya tengo que decir si lo pones muy bajito y en el día sin la velocidad alta me la verdad que para dormir está esta velocidad no es a ver si por ejemplo la ponemos en el de en este que es el de dormir veis aquí ya es súper bajito pero a lo mejor esto es para una habitación de 12 metros o 10 a ver porque así tan bajito pues el aire lo va renovando muy poco a poco y bueno con esto ya os digo ya hemos terminado la review y hasta el próximo vídeo que no sé lo que os traeré como siempre os digo bueno señores señoras nos vemos en el próximo vídeo